Hoy me siento contenta, vamos a vernos de nuevo Cuando no estamos juntos yo cuento la hora que lo he hecho veneno Me ha devuelto la vida, si es que lo quiero tanto Que estoy loca por verlo pa' darle mi beso y poder abrazarlo Hoy doble la mano, nos vamos al parque a dar un paseo Que feliz me hace y es que su mirada llena de alegría El corazón me deshace Y cuando llega la noche se quiere venir conmigo y acostarse en mi cama Y así pasamos la hora, venga a fuego y más risa, confidente la almohada Yo sé que tiene otra casa que amar y cuando llegue mañana se irá Y así me quedo sola esperando el momento de que vuelva a mis brazos la persona que más quiero Y aguantando de mi canto para que no se dé cuenta, no decimos hasta luego Locura es lo que siente una abuela cuando está junto a su viejo Que el amor es verdadero Y voy contando la hora para estar con él de nuevo Para estar con él de nuevo